¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y hoy estamos aquí para hablar sobre el coronavirus Y no, no soy uno más que se intenta sumar a la moda del coronavirus y empezar aquí a hablar sobre ¡Ay! Los problemas de la gente para lucrarme, no Estoy aquí porque me lo ha pedido directamente el Ministerio de Sanidad de España Como a tantos otros youtubers, habéis notado que últimamente los influencers están haciendo campañas tipo Yo me quedo en casa, yo entre ellos Y es que simplemente nos han pedido que hagamos un mensaje para concienciar a nuestra audiencia de las medidas que debéis adoptar ante el coronavirus La verdad es que no me apetece nada hacer este vídeo porque es un tema que me ofende, ¿vale? Y llevo como 6 horas grabando este vídeo, estoy ya harto Y no estoy exagerando, o sea, he probado 20 cosas diferentes, he intentado hacer un vídeo gracioso Un vídeo serio, un vídeo como de coaching, en plan ¡Venga, no nos van a vencer si estamos juntos! He intentado hacer un vídeo didáctico, o sea, didáctico, en plan mini clase online de cómo se hace la replicación viral Para ver si la gente aprende algo de virología y empieza a comportarse como es debido ante esta situación Y nada, es que no consigo el tono que quiero Y creo que lo mejor es que os hable de forma sincera, de tú a tú, de forma personal, transparente, sin personajes, sin adornitos, sin tonterías Y que seamos francos con el tema El coronavirus Sobre el coronavirus no hay mucho que decir, es un virus con corona Y no, no estoy jodiendo, o sea, se llama así literalmente por eso Los científicos nunca han sido muy ocurrentes a la hora de ponerle nombre a las cosas Y, bueno, ejemplos de ellos son el tiburón martillo, la medusa huevo frito o incluso el falo impúdico Pero bueno, volviendo al tema del coronavirus Lo primero que quería aclararos es que el coronavirus como tal no es un virus nuevo, ¿vale? De hecho, de hecho, no es un solo virus, sino que se trata de una familia de virus Que agrupa todos los virus que al verlos con el microscopio electrónico Pues tienen forma de corona, ¿no? Por tener la envoltura lipídica y las proteínas adheridas ahí a su membrana Pero bueno, como iba diciendo, estos virus no son nada nuevos De hecho son virus ultra super boomers Y no nos hemos muerto por ellos todavía Y esto es porque no son virus tan peligrosos ni tan graves De hecho, la mayoría de los coronavirus están implicados en el resfriado común Que es una enfermedad, un síndrome respiratorio Que casi todos los humanos sufrimos todos los años varias veces Pero ojo, que aquí es donde se tuerce todo, ¿vale? Porque en este momento que todos nos hemos aliviado diciendo ¡Ah! ¡Uf! Menos mal que los coronavirus no son tan malos Que no pasa nada Que son como mucho como una gripe fuertecita Pues este es el gran error de la sociedad Que la sociedad es egoísta Y lo que a ti a lo mejor no te hace absolutamente nada Más que darte un poquito de tos O incluso un poquito de fiebre A lo mejor a una persona mayor O una persona que tiene problemas ya de salud previo ¡La mata! ¿Vale? ¿Cuánta gente mayor no se habrá muerto por un catarro? ¿Cuánta? ¿Y quieres eso tú para tus seres queridos? ¿Para la gente que está en peligro? ¿No? Pues este es el problema Esto es lo que a mí me ofende Que hay que tener cuidado de no esparcir la enfermedad Porque aunque a ti no te mate O aunque a ti no te haga nada Si sales de casa Si no tienes cuidado Si no te lavas la mano Si no respetas a la gente Y toses en tu codo Si no mantienes una distancia prudente con la gente ¿No? Al final te vas a infectar Y puede que ni siquiera lo sepas Y que estés infectado Y vas a estar distribuyendo tus virus A todo el mundo con el que estés en contacto Los virus respiratorios Son súper contagiosos Porque se transmiten por la saliva Por el aire A la hora de hablar Basta con que te toses en la mano Un momento Toques el picaporte de una puerta Y el siguiente Que toques la puerta Si luego se lleva la mano a la cara Si se rasca un ojo Ya se ha contagiado Y ese Nuevamente puede que no lo sepa Y va a ir contagiando a todo el mundo Y claro Si la enfermedad no es tan grave No pasa nada Porque no nos vamos a morir todos Pero Los hospitales se van a colapsar Con la llegada masiva Y repentina De toda la gente Que si le va a pasar algo Que son un porcentaje generoso Digamos que De todos los que contraen el coronavirus En torno a un 3 y 10% de la gente Tiene consecuencias graves Y va a necesitar ir al hospital Y esa gente Si el hospital está petado Porque todo el mundo se ha puesto enfermo de golpe No va a poder ser atendida Y el problema no acaba aquí Y es que si tú mismo Tú que a ti no te afecta el coronavirus Y no te hace nada Si tú tienes la mala suerte de sufrir un accidente Porque te atropella un coche Porque te rompes una pierna O porque te pasa cualquier cosa Vas a ir al hospital Y te vas a encontrar con un hospital Saturado Y no te van a poder atender O si lo hacen Es a costa de no atender a otro Y aquí es donde entra Pues Uno de las cosas más peligrosas Que más temen nuestros gobiernos Que es El triaje El triaje es lo que se aplica Cuando ha habido una catástrofe O una guerra Y hay tantos heridos Y gente Pues tan al borde de la muerte Que los médicos Se ven obligados a elegir Quien vive Y quien muere Es decir Que si una persona Que acude al hospital Y está muy 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 grave Pues no van a perder el tiempo Intentando salvarla Cuando hay más probabilidades De salvar a otro Que está grave Pero no tanto Y del mismo modo También una persona Que a lo mejor No está grave Entonces lo devuelven para casa Le dicen Mira no te curamos Porque estás más o menos bien Y en su casa la palma Y es por esto chicos Por vuestros seres queridos Por vosotros mismos Por lo que os pido Que de verdad Respetéis Esta cuarentena Que tratéis de estar Todo el tiempo posible En casa Que tratéis de aislaros Todo lo posible Que os volváis un poquito Que no pasa nada Como si son 15 días Como si son 30 Como si son 2 meses Que no pasa nada Que la vida sigue Que se trata de Que la gente Que tenga la enfermedad La pase Que su sistema inmune Supere la enfermedad Que si tiene problemas Puede ir a hospital Y que se encuentre Con un hospital libre Donde le van a atender Y que el virus Se ha erradicado Y punto y pelota Y a volver a vivir La vida normal ¿Lo entendéis? Porque es que esto es de cajón Es de lógica Es matemática Os voy a poner un caso hipotético En el cual Cada infectado que hay Cada día Infecta a otra persona nueva ¿Vale? De tal forma que Al principio A España llegó Un infectado Con coronavirus Al día siguiente Pues había 2 Al día siguiente 4 Al día siguiente 8 ¿Vale? Y así a priori No pasa nada No es peligroso ¿No? Porque van pasando los días Y sí que importa Que en un país como España De 45 millones de habitantes Haya pues un grupo De 300 o 500 personas Con coronavirus Pues no pasa nada Van a hospital Se tratan y listo ¿No? Pues no Porque van pasando los días Van pasando los días Y al final Un 2% de hospital Está lleno Y la gente sigue pensando Ah si no pasa nada Si llevamos aquí un mes Con esto Y solo hay un 2% Del hospital lleno Si pasa cualquier cosa Pues yo puedo ir al hospital Mi madre si se enferma Puede ir al hospital No pasa nada Pues no Porque estaríamos A 5 días De que todos los hospitales De España Colapsaran ¿Vale? Porque claro Ahora mismo hay un 2% Pero mañana Será un 4% De hospitales Que estará lleno Al día siguiente Será un 8% Al día siguiente Un 16% Un 32% Al quinto día Un 64% Y al sexto Habrían colapsado Todos los hospitales De España Y es que da igual Que hagas como en China Y que construyas Un nuevo hospital En 10 días Porque en 10 días Será toda la población De España La que estará enferma Y en unos días más Será toda la población Del mundo Porque este es el problema De los virus Que son virales ¿Vale? El término viral Que la gente usa Para los memes Las canciones Los vídeos Viene de ahí De los virus De que un solo virus Puede causar Yo que sé 3 infectados Y luego esos 3 infectados Otros 3 y otros 3 Y crea un efecto red Donde es imparable Y lo imparable Ojo No es el virus El problema son El pequeño porcentaje De la gente Que tiene el virus Y que sufre la enfermedad De forma grave Y que necesita hospitalización Porque claro Un 10% De 400 personas No es nada Pero un 10% De 45 millones De personas No hay ningún estado En el mundo Que pueda tener A tanta gente hospitalizada Y bueno chicos Esta ha sido mi reflexión Acerca del coronavirus Y todo el tema Que ha sucedido Con la pandemia Yo de verdad Espero que Seáis conscientes De que estáis viviendo Un momento histórico Tengo 27 años prácticamente Y en mi vida Había escuchado Del cierre De colegios Del trabajo Y de cuarentenas A nivel de ciudades O países Pensaba que eso Solo pasaba En las películas Y en cosas De estas De ciencia ficción Y de verdad Que respetéis este tema Que tengáis cuidado Que si no es por vosotros Que sea por vuestros Seres queridos Y bueno eso si Ponernos con una idea positiva Quiero decir Que estoy seguro Que a partir de este año 2020 Las muertes Por enfermedades Respiratorias virales Se van a reducir Un montón O sea está claro Que a partir de ahora La gripe El resfriado Y todas estas enfermedades Que acampaban a sus anchas Se van a reducir un montón Porque la gente Va a aprender A tener mejores hábitos Ya no vamos a ver A la gente Toser así Y seguro Que cuando alguien Este malo Va a empezar a usar Mascarilla Que hasta ahora Eso es algo Que solo se veía En oriente Sabes En China En Japón Y tal Yo al menos En mi vida He visto a alguien Por la calle Con mascarilla Y ahora todo el mundo Va con su mascarilla Y de verdad Os deseo Mucha suerte Y mucha salud En todo este asunto Y todos estos días Y nada Aquí me despido Yo por mi parte Estaré trayendo Vídeos diarios Para entreteneros Ya sea con vídeos Y directos Y bueno En fin Nos vemos Espero que mañana Y que estéis todos bien Adiós Chau